En octubre del año pasado fue puesta en servicio de los usuarios la nueva estación del peaje de Morrison ubicada entre San Alberto y Aguachica. Esta es la primera estación de peaje que se da al servicio en la nueva carretera y fue construida con tecnología. En pocas palabras duplicamos el espacio para poder que nuestros usuarios puedan circular más fácilmente y con más comodidad. Esta sede es la primera sede de peaje que inauguramos. Hemos tratado de adicionarle una serie de condiciones que garantizan la seguridad de nuestros integrantes. En esta ocasión hablamos con algunos de los viajeros que transitaban por este sector. No, me parece muy bien, quedó muy bueno porque es muy amplio, da agilidad al paso. Por lo que tiene más amplia la vía, rinde más el tiempo, está rindiendo mucho más. Pues la verdad es un peaje que tiene muy buen servicio ya que tiene muy buenos módulos y pues la carretera está en muy buenas condiciones. Las estaciones de peaje del sector 2 de la Ruta del Sol se encuentran ubicadas en Zambito, Aguas Negras, La Gómez, Borrisson y Pailitas.